El otro día en directo me preguntaron qué cómic es el que adapta a Spider-Man No Way Home, lo que me dejó pensando, pues no tenemos una, sino varias historias, siendo quizá la amalgama más grande que hemos tenido en una película del arácnido en cuanto a cómic se refiere. Así que tras haberla visto cinco veces, creo que ya puedo hacer un recuento de historietas que adapta Spider-Man No Way Home. No tengo que aclarar que esto tiene spoilers, ¿verdad? Comencemos, como no, con el principio. Muchos elementos del origen del arácnido están representados en la película a forma de desarrollo de personaje. En primer lugar, la muerte a forma de brocheta de la tía May, la cual sirve como representación de la pérdida de Ben Parker, mientras que el duende verde, bueno, es una adaptación del asesino del tío Ben, generando en Peter una búsqueda de venganza contra aquel que le quitó todo. Son elementos simples que no fueron utilizados para el origen, sino para una etapa final de la evolución temprana de su carrera como héroe, un cambio que termina funcionando y, no sé ustedes, pero a mí me gustó bastante. Sin olvidar la frase del gran poder y la gran responsabilidad, que para quien no lo sepa, en realidad fue una moraleja del primer cómic. Nunca la mencionó el tío Ben. Bueno, al principio no. Aquí nuevamente se la volvieron a adjudicar al personaje que muere para motivar al personaje, inspirado bastante en la película de Sam Raimi. Número 2. Crisis de identidad. Peter es culpado por la muerte de Misterio, lo que genera debate sobre su papel como vigilante. Sin olvidar los constantes problemas con Jameson en cuanto a cómo lo manejan los medios de comunicación. En el cómic, Peter es culpado por un crimen contra Norman Osborn, lo que desencadenará que se ponga precio a su cabeza y por lo cual decide adoptar cuatro identidades distintas para trabajar con tranquilidad en lo que resuelve el conflicto. Me da la impresión de que esta era la historia que originalmente querían contar. Lástima que no se terminó dando y ojalá podamos verla en algún futuro, porque tiene ideas muy interesantes. Número 3. El Spider-Man. A ver, sé que muchos están con que esto es un Spider-Verse y sí, suena más bonito, pero en realidad lo visto en esta cinta fue literalmente una adaptación del cómic de Brian Michael Bendis, pues contamos con una serie de elementos difíciles de separar. En primer lugar, en dicha historia, Peter Parker de la Tierra 616 termina en el universo Ultimate, encontrándose por primera vez con Miles Morales, tal cual No Way Home, donde los arácnidos del universo de Raimi y Webb son transportados al UCM y conocen al cabeza de red de ese mundo. Además, de forma quizá inconsciente, el Spidey de Tobey Maguire sirve como una especie de julio profe para los otros dos, validando el desempeño de Andrew diciéndole que es asombroso y ayudando a Holland en su encrucijada de venganza. Más o menos parecido a Peter y Miles, donde el primero, tras una loca aventura, termina dándole su bendición y algunos consejos para hacer más fácil su trayectoria de superhéroe. Por otro lado, en el caso de Andrew, tenemos los contrastes, donde este siente la pérdida de su amada al ver como los otros Peter están felices por sus relaciones. Parecido a como Gwen y May en Spider-Man, miran como en otra realidad el chico sigue con vida y está junto a Mary Jane. Y tampoco olvidemos el comentario de Electro, donde menciona que habrá un Spider-Man negro por ahí, un claro guiño a Miles Morales y su participación en la historia original. Y como una referencia un poco más sutil, es que Misterio es el que ocasiona toda la serie de sucesos que terminan explotando en el multiverso, mientras en la historieta, él mismo es quien provoca el viaje multiversal en el Spidey de las 6.16. Pero a ver, ya los vi con ganas de mencionarlo, él es Spider-Verse. Obviamente, este es referenciado, más o menos. De hecho, aunque Spider-Verse conformado fue el mantra de muchos por meses, de todos los cómics mencionados es quizá el que menos importancia tiene. Podemos hablar de las menciones al multiverso y las variantes donde cada Peter Parker se mira diferente, pero en realidad no hay más, ya que la historia de Dan Slott se trata de cómo el escuadrón de arañas viajan entre realidades para resolver un conflicto mayor que los pone en peligro, lo que de momento parece que será lo que sí vamos a ver en la película animada de Across the Spider-Verse. Pero No Way Home parece tener menos de eso y más de Spider-Man. Y aquí vamos con otro que siento está muy por encimita, Back in Black. En realidad, yo tampoco colocaría este cómic como parte de, pero como sé que varios me lo van a poner en los comentarios e incluso me lo mencionaron en un directo, viene bien mencionarlo. Pues tenemos a Peter Parker con su identidad expuesta tras los acontecimientos de Civil War y su familia está sufriendo las consecuencias. En el caso de la historia de Straczynski, la tía May recibe un disparo que la deja moribunda. La película de hecho toma esto de una forma más relajada, sin consecuencias tan catastróficas porque el mundo sepa quién es el Hombre Araña. Lo cierto es que pudo dar más jugo considerando que en la escena post-créditos de Homecoming, McGargan deseaba conocer esta información, pero esos peligros son explorados casi en nada. Y a ver, también habría que mencionar Civil War, que es la historia donde Spider-Man revela ante todos los medios su identidad secreta, para mostrar su compromiso con la Ley de Registro de Superhumanos. Aunque a diferencia del cómic, en la película es misterio quien revela esta información al mundo. Número 7, One More Day. Quizá la historia más controversial y que aprieta más sanos dentro del fandom de Spider-Man, pues significó uno de los cambios más graves de la historia del arácnido. Mismo que aún hoy, tras más de 15 años, siguen sin remediar del todo. Tras el ataque de la tía May, Peter y Mary Jane, hacen un trato con Mephisto, quien sería la representación del diablo, aunque en teoría no es el diablo, pero si es el diablo, está medio complicado. El chiste es que este coloradito cambiaría la historia para que todos olvidaran que Peter Parker es Spider-Man. Pero al mismo tiempo, pediría a cambio el matrimonio de la pareja. De este modo, se jactaría con el sufrimiento de ambos por toda la eternidad. Aceptan el trato, pero antes de separarse, tienen un último beso. Mientras se prometen que pase lo que pase, volverán a encontrarse. Sin importar la magia que se utilice de por medio. Tal cual, la escena final de No Way Home, donde Michelle le hace prometer que la va a buscar. Una forma tierna de representar uno de los cómics más odiados del personaje, con todo y el tierno último beso. Simplemente poético. Pero ahí no termina la fiesta, porque ahora vamos con One Moment in Time. Esta historia es rara. De hecho, fue creada como una respuesta a One More Day, pues nos platica cómo fue que Mephisto alteró la historia para que todos olvidaran la identidad del trepaparedes. En esta nueva realidad, se relata la vez que Doctor Strange, junto a Reed Richards y Tony Stark, idearon un hechizo extraño mezclado con un virus, donde todo el mundo olvidaría que Peter Parker fue alguna vez el Hombre Araña. Esto mientras también se nos explica qué fue lo que pasó para que el matrimonio entre la pareja tan famosa de los cómics tuviera dificultades graves. Y es que resulta que el héroe no llegó a la boda a causa de que un ladrón se escapa de forma misteriosa con la ayuda de Mephisto, provocando la ruptura de la relación. Tras dicha explicación, regresamos al punto cronológico después de los acontecimientos de Civil War, justo donde el héroe recurre al hechicero supremo. Este cumple con el trato y genera el hechizo que hará que todos, salvo el superhéroe, olviden lo que está pasando. Solo que a diferencia de la película, aquí se plantea que Mary Jane también mantuvo esa memoria, mientras que No Way Home, Michelle también es víctima del hechizo. Aparentemente. Y sí, comprendo que la historia del cómic es muy revuelta, pero es que así es. Lo siento. Por último, tenemos Un Nuevo Día, donde todos olvidaron que Peter Parker es Spider-Man. Sabe que entre él y la pelirroja hay algo que anda mal, pero no pueden volver a estar juntos. En la película vemos que Peter, restaurado, tiene una vida totalmente nueva por delante. Sabe quién es y debe forjarse un nuevo camino. Esto representado por su disfraz, hecho de forma modesta e inspirada en los dos arácnidos que lo ayudaron en su trayecto. Y de hecho, aún sin dejar claro si su pasado con Michelle tendrá algún tipo de repercusión en historias futuras. Esas son las historias que me vienen a la mente cada vez que veo Spider-Man No Way Home. Déjame en los comentarios qué otros te vienen a la mente y cuáles crees que fueron representados en la película.